Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Anastasia. Voy a ser el administrador de este webinar y hoy vamos a hablar sobre cómo configurar la plataforma iSpring Learn. Y sobre este tema nos va a contar mi colega Armando Sánchez. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Anastasia, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros participantes. Y antes de empezar con el tema, solo quisiera mencionar que el webinar se va a grabar y en unos días van a recibir el enlace de vídeo. Y también si tienen algunas preguntas sobre la plataforma, sobre el tema, pueden dejar sus preguntas en el campo de preguntas en el panel de GoToWebinar. Pues es todo y ahora podemos empezar. Te doy la palabra Armando. Perfecto. Muchas gracias Anastasia por la introducción y bienvenidos nuevamente a nuestros participantes. Y bueno, vamos a empezar. Efectivamente, bueno, el día de hoy hablaremos sobre cómo se configura nuestra plataforma iSpring Learn desde un principio hasta que puedan tener toda la configuración que se necesita para crear un curso y hacer un seguimiento en este caso. Espero que al final de este seminario web tengan una mejor idea de nuestro producto iSpring Learn y sean capaces de configurarlo y obtener los mejores resultados de él. Entonces, en este seminario web será de ayuda para aquellos que están empezando con iSpring Learn LMS y aquellos que están tratando de decidir si nuestra LMS funcionará para ellos. Si tienen una versión de prueba o se acaban de convertir en uno de nuestros usuarios recientemente, les mostraremos cómo configurar nuestra LMS desde cero para empezar fácilmente. Si tienen una herramienta de autoría de iSpring Suite pero no cuentan con una LMS aún, les mostraremos por qué iSpring Learn es una plataforma genial para trabajar en conjunto con iSpring Suite. Hoy cubriremos un caso en el que, en el caso, bueno, será un caso hipotético en el cual tendremos un departamento de ventas que decide capacitar a sus pasantes en este caso. En este proceso, lo que nosotros queremos es que sea un proceso fácil, tanto para ustedes como para los nuevos empleados que tengan dentro de su plataforma. Es por eso que el día de hoy les mostraremos, uno, cómo configurar el proceso de inducción en iSpring Learn desde cero prácticamente, cómo diseñar el portal del usuario y ver el proceso de aprendizaje desde un punto de vista, desde el aprendiz. Y el último punto, ver cómo iSpring Learn puede ayudarles a hacer una evaluación y mejora continua en sus capacitaciones o formaciones que quieran dar. Perfecto. Ahora imaginemos que mi persona es el administrador de nuestra plataforma de iSpring Learn y necesito, en este caso, si me lo permiten, voy a cambiar y voy a ingresar a nuestro sitio web, que es iSpring Learn, en el cual ustedes pueden ingresar cuando tienen su usuario y su contraseña. Y acá ingresamos directamente a lo que es el tablero del administrador. En este caso, acá, como pueden ver, como mi persona es el administrador, puedo tener toda la información que se tiene dentro de la plataforma, en este caso. Como pueden ver, aquí en el lado izquierdo tenemos lo que son los cursos, la cantidad de cursos que tenemos dentro de la plataforma, la cantidad de usuarios que están inscritos en nuestra plataforma y la cantidad de grupos que tenemos, que hemos dividido dentro de la plataforma. También en el lado izquierdo tenemos las pestañas de todas las funcionalidades, que tenemos el tablero, tenemos cursos, tenemos reportes, tenemos eventos, tenemos usuarios, base de conocimiento, preguntas de cursos y ajustes. ¿Qué iremos durante este webinar? Iremos tocando parte por parte para que podamos cubrir toda la funcionabilidad de nuestra plataforma. También en la esquina superior derecha pueden ver que tienen el perfil justamente del administrador, que en esa parte también podemos ver al lado izquierdo, que es la campanita de las notificaciones que tenemos cuando asignamos o se fue asignado un curso a nuestra cuenta. Y también tenemos la parte de mensajes, en este caso que nosotros como administrador podemos chatear de manera en línea con todos los usuarios dentro de la plataforma. Perfecto. Regresemos a nuestra presentación, a la inducción. Quería mostrarles esta última parte que tenemos dentro de nuestra presentación y luego de eso empezamos. Un seguimiento de aprendizaje consistirá de varios cursos relevantes. Algunas veces un solo curso realmente no es suficiente para crear un programa completo de formación de inducción. Es por eso que usamos un seguimiento de aprendizaje. El beneficio de esto es que pueden controlar, mejorar el proceso de formación, establecer plazos claros y monitorear el progreso de sus aprendices a través del programa entero, no solo las partes por separado. Debido a que el seguimiento de aprendizaje consiste en varios cursos, creamos primero un curso y luego lo combinaremos con alguno de los cursos que ya hemos realizado para crear un seguimiento de aprendizaje de inducción para los pasantes que van a pertenecer al departamento de ventas. Acá, como pueden ver, un curso puede estar constituido ya sea por un archivo PDF, por un archivo SCORM, un video o un quiz. Todo el conjunto es lo que llamamos un curso, ¿no? Y el seguimiento de aprendizaje está constituido ya sea por dos cursos o mayor cantidad. Permítanme volver a nuestra plataforma y vamos a empezar con el seguimiento de aprendizaje que hemos indicado, ¿no? Primeramente comenzaremos con un curso, que haremos un curso para el centro de llamadas. Para hacer esto, primeramente nos vamos a la pestaña de cursos. Acá, como pueden ver, es toda la cantidad de cursos que tenemos dentro de la plataforma. Pueden ver, pero en este caso vamos a crear uno nuevo. Hacemos clic en crear y seleccionamos curso. La pestaña de curso es el lugar donde pueden trabajar con sus cursos de principio a fin. Pueden crear un esquema, pueden cambiar parámetros generales, otorgar acceso a los cursos e incluso obtener un reporte sobre el curso. Hoy solamente cubriremos en este webinar de lo que es el contenido que tenemos dentro del curso y cubriremos lo que son las instrucciones. Para que ustedes puedan familiarizarse con las demás pestañas que tenemos acá, los invito a que puedan ver los tutoriales que tenemos en nuestra página web, que también mi compañera Anastasia les compartirá en el chat, para que de esa manera puedan acceder a ese material y puedan ir utilizándolo para que pueda ser de ayuda para ustedes. Pero les digo que nuestra herramienta Ice Cream es muy intuitiva y es muy fácil de usar, así que no van a tener ningún problema. Dentro del curso, acá lo que haré, yo ya tengo predefinido mi texto, así que voy a copiar y en la parte superior podemos cambiar el nombre del curso. En este caso, lo llamaré a un curso para agentes de centro de llamadas. También vamos a ir añadiendo diferente material, en este caso, dentro del curso. Aquí en la pestaña de agregar, hacemos clic y podemos ver los diferentes tipos de archivos, de opciones que tenemos para ya sea crear una nueva información, una nueva parte del curso o en este caso poder subir o copiar. Vamos a hacer clic, en este caso, en subir. Acá, como pueden ver, son todos los tipos de archivos que pueden subir a nuestra plataforma, en este caso. Puede ser un paquete SCORM, ya sea de la versión 1.2 o 2004, pueden ser diferentes tipos de videos, audios, documentos de referencia como un PDF, un Excel o un PowerPoint. En este caso, acá pueden subir la información que ustedes tengan y, bueno, se le da en el clic, subir archivo. En este caso, vamos a copiar un curso que ya tenemos predefinido dentro de nuestra plataforma. Acá, cuando hacemos, seleccionamos en la parte de copiar, en el lado izquierdo podemos encontrar todos los cursos que tenemos desarrollados en nuestra plataforma. En este caso, vamos a seleccionar el curso que ya hemos creado con anticipación, que lo tenemos aquí, tratando con clientes enojados. Seleccionamos, hacemos clic en continuar y nos sale esta pantalla, justamente en la cual tenemos dos diferentes tipos de opciones. tenemos la copia separada y la copia vinculada. La copia separada nos quiere decir que, cuando realizamos un cambio, no afectará a los otros cursos que estén dentro de nuestra plataforma. En cambio, una copia vinculada, al editar cualquier parte de este curso, este elemento afectará a todas las copias enlazadas dentro de los cursos que tengamos. En este caso, yo seleccionaré copia vinculada. Hacemos clic en copiar y automáticamente, como pueden ver, ya tenemos copiado el curso en este caso. También pueden crear algo de contenido básico dentro de iStreme Learn. Simplemente haciendo clic en el botón agregar, podemos crear una página, por ejemplo, también que son unos artículos que pueden hacerlo sobre la marcha, que es muy fácil de utilizar. También en nuestro curso, agregaremos un enlace web para que ustedes puedan ver. Y el último punto será asignar una tarea. En este caso, como yo ya tengo predefinido lo que es nuestra página, nuestro enlace web, permítanme copiarlo. Acá tengo lo que es mi página. Y tengo el enlace web. Hacemos clic en continuar. Y de la misma manera, como nos sale el anterior mensaje en esta ventana. En este caso, vamos a seleccionar una copia separada. Y de esta manera podemos ver que ya tenemos toda la información dentro de nuestro curso. Al final del curso, quiero agregar una asignación dentro utilizando la funcionalidad de tareas. Les da a sus aprendices tareas de forma libre como asignaciones para la casa. Por ejemplo, pueden preguntarle a los aprendices que ustedes tengan dentro de su compañía que compongan una respuesta al correo electrónico de un cliente o que creen la presentación de un producto. En mi caso, les preguntaré a nuestros pasantes que realicen un ensayo sobre las técnicas al tratar con clientes enojados. Para hacer esto, nuevamente hacemos clic en agregar. En este caso, utilizaremos la función de tarea. Y aquí agregamos lo que es el nombre de nuestro, el título, perdón, de nuestra tarea. Y ahora tengo prediseñado, que va a ser llamar Cursos para los agentes de centros de llamadas. Y las instrucciones. En este caso, las copio y las vendo. La descripción será la tarea número uno. En este caso, vamos a poner una puntuación acreditada. En este caso, vamos a seleccionar un 85% que será con la nota con la cual pueden pasar de manera exitosa nuestros pasantes. Una vez tenemos toda la información, hacemos clic en crear. Y de manera automática, ya tenemos creado nuestra tarea. Solo para que sepan, una vez que su curso está creado, pueden cambiar las configuraciones del curso. Pueden cambiar el modo de navegación del módulo y hacerlo ya sea libre o restringido. Y también pueden configurar las condiciones. Eso lo vemos en la parte de configuraciones del curso. Acá, como pueden ver, tenemos el modo de navegación. En este caso, lo vamos a dejar libre. Condición de finalización, que deben completar todos los módulos. Y una vez tenemos configurada toda la parte de nuestro curso, guardamos todos los cambios que hemos realizado. Perfecto. Ahora crearemos lo que es nuestro seguimiento de aprendizaje. En este caso, permítanme regresar a la pestaña de curso. Seleccionamos crear. Pero esta vez vamos a seleccionar crear un seguimiento de aprendizaje. Aquí vamos a seleccionar lo que es el nombre también que se puede modificar. En este caso, ya lo tengo predefinido. Solamente lo copio. Y lo pego, que se llamará Inducción para los pasantes de ventas. Para estructurar mi programa, dividiré mi seguimiento de aprendizaje en etapas, en una secuencia para establecer el orden de finalización. Entonces, crearé una primera etapa. Acá, como pueden ver, dentro de Agregar, hacemos clic y podemos agregar lo que es una etapa. Escribimos, en este caso, la primera etapa, la cual va a contener el curso que hemos creado de agentes para agentes de llamadas. Hacemos clic en curso y acá seleccionamos el curso que hemos creado anteriormente. Lo seleccionamos y lo allegamos. Aquí ya tenemos la primera etapa creada. También vamos a crear una segunda etapa para que nuestro seguimiento de aprendizaje contenga dos diferentes etapas. La segunda etapa vamos a crear un curso que ya tengo también predefinido dentro de nuestra plataforma que se llama un curso de ventas. Perfecto. Acá también, dentro de las etapas, vamos a seleccionar dentro de la primera etapa, vamos a indicar la fecha para que se inicie en este caso. Vamos a poner una fecha de vencimiento en la cual vamos a indicar que sea el primer día para que empiecen con esta primera etapa nuestros pasantes. Y la segunda etapa vamos a dejar que sea que sea por dos semanas que nuestros pasantes puedan tomar este curso. Una vez teniendo todas estas configuraciones, nos vamos. ahora tendremos que asignar todo este curso que hemos creado, tanto el curso como el seguimiento de aprendizaje, tenemos que asignar a nuestros pasantes. Primero que todo, vayamos a la pestaña de usuarios y hacemos clic en departamento. En iSpring Learn, LMS pueden crear la estructura de su compañía y organizar todos los empleados en sus departamentos y grupos, lo que hace que sea mucho más fácil al momento de asignar, de gestionar y hacer seguimiento a las formaciones. aquí tengo, ustedes pueden cambiar el nombre sin ningún problema, acá yo puse lo que es una empresa o una compañía, la cual está compuesta por un departamento de ventas, un departamento de economía y finanzas, recursos humanos y soporte técnico de manera independiente. Dentro del departamento de ventas, hemos subdividido un grupo que se llama atención al cliente y personal de ventas en este caso. Si tiene una compañía con cientos de empleados, no necesitan agregar a sus usuarios de manera manual, uno por uno. Pueden usar una opción de carga masiva para hacer a cientos de usuarios al mismo tiempo. Para hacer esto, nos vamos a la pestaña de usuarios, seleccionamos exportar e importar, en este caso queremos importar nuevos usuarios y automáticamente se nos abre una ventana en la cual nos indica que tenemos una plantilla. Acá, al hacer clic en plantilla de importación, se nos descarga un archivo en Excel que podemos ver toda la información que viene. En este caso, está el nombre, el apellido, pueden poner una contraseña, el puesto de trabajo, algún país o toda la información necesaria que ustedes decide de que ustedes quieran poner en este caso. Afortunadamente, todos estos campos pueden cambiarse y modificarse y es muy fácil de hacerlo. Permítanme demostrarles cómo. En este caso, nos vamos a la sección de ajustes, hacemos clic en configuración adicional y configuración del portal del usuario y acá, como podemos ver, podemos modificar toda la información que tenemos. En este caso, podemos cambiar y podemos escribir en español. Sin ningún problema, se pueden hacer todas las modificaciones y guardamos. También, al realizar una modificación, pueden poner el campo como obligatorio. En este caso, si desean incorporar una nueva área, acá, se hace clic y se puede describir la parte que ustedes quieren y se incorpora de manera automática. Ahora, ya saben cómo cargar a sus usuarios usando la opción de carga masiva. También, pueden permitir a sus usuarios registrarse ellos mismos en el sistema creando un perfil de registro. De esta manera, tanto ustedes como mi persona, en este caso, que estoy haciendo el rol de administrador, no tendremos que pasar tiempo introduciendo manualmente a un nuevo grupo de trabajadores que estén empezando su formación. Para hacer eso, regresamos a la pestaña de usuarios. Hacemos clic en registrar perfiles. Creamos un nuevo perfil. en este caso, el nombre lo vamos a definir como pasantes. Dentro del departamento, seleccionamos nuestro departamento de ventas y acá en la duración tenemos que especificar la fecha en la cual esté vigente todo este periodo para que ellos se puedan autoinscribir. seleccionaremos desde el día de hoy hasta finales de este mes. Pondremos un número de activaciones de 15, por ejemplo. Hacemos clic en crear. Acá en este caso podemos cambiar el nombre del grupo de pasantes. Perfecto. Aquí, como pueden ver, ya hemos creado nuestro grupo que se llama el grupo de pasantes y automáticamente se nos genera un enlace. en este caso es este enlace el cual se tiene que enviar a todos los nuevos usuarios para que se puedan inscribir cada uno de ellos dentro de nuestra plataforma. Perfecto. Ahora, lo último que tenemos que hacer es inscribir a nuestro nuevo grupo el seguimiento de aprendizaje que hemos creado. Para hacer esto, ya creamos lo que es el curso para nuestros pasantes. Ahora, lo que tenemos que hacer primeramente es crear lo que es un nuevo grupo que ayudará a unir a los empleados de manera automáticamente que cumplan ciertos criterios dentro de nuestro sistema. Para hacer esto, déjenme mostrarles cómo funciona. Vamos a la pestaña de usuarios. Ingresamos a grupos y hacemos clic en un nuevo grupo. Acá vamos a llamar al nuevo grupo nuevos pasantes. Acá seleccionamos lo que sería la regla que se tiene que cumplir. en este caso vamos a hacer por departamento. Seleccionamos a nuestro departamento de ventas. Añadimos una nueva regla. En este caso va a ser la condición de puesto de trabajo. Y aquí en nuestro puesto de trabajo seleccionamos la palabra pasante. Aquí en la parte interior como pueden ver ya son ocho usuarios que cumplen con esta condición para que puedan estar inscritos en este nuevo grupo. Una vez completamos hacemos clic en agregar y automáticamente podemos ver nuestro grupo que ya fue creado y podemos ir verificando que estén todas las personas correspondientes a ese grupo que hemos denominado nuevos pasantes. Perfecto. Ahora vamos a hacer clic en este caso en nuestro curso en el seguimiento de aprendizaje de la inducción y lo vamos a asignar a este grupo que tenemos de nuevos pasantes. Volvemos a cursos seleccionamos la inducción que hemos creado en este caso que son la inducción para pasantes de ventas seleccionamos hacemos clic en inscribir usuarios hacemos clic en búsqueda avanzada y filtramos por departamento en este caso que es nuestro departamento de ventas agregar y como pueden ver de manera automática ya se ha generado todas las personas que pertenecen en este caso al departamento que hemos creado hacemos clic en siguiente y automáticamente ya hemos inscrito a nuestros nuevos pasantes la inducción que hemos creado perfecto todos sabemos que tan importante es el aspecto de la experiencia de la interfaz así que veamos que podemos cambiar en el diseño del portal del usuario para que coincida combinar con la marca de nuestra compañía y hacer la experiencia de nuestros pasantes aún mejor para hacer eso iré a la pestaña de configuraciones de ajustes entramos a marca hacemos clic dentro de marca y acá podemos ver todas las configuraciones que podemos hacer para tratar de que nuestra plataforma se vea tal cual nuestra compañía o nuestra empresa podemos modificar todo el color que tenemos dentro de la plataforma de nuestra paleta de colores vamos a seleccionar un color azul dentro del logo también podemos en este caso incorporar el logo de cada una de nuestras compañías en este caso voy a seleccionar el logo que tenemos The Best Company también acá como pueden ver el fabricón en este caso también lo pueden modificar sin ningún problema fondos y portadas también se puede personalizar desde la parte del usuario la imagen de portada que se verá dentro de la sección de mis cursos dentro de la sección de catálogo como también la misma imagen que tiene cada perfil de cada usuario acá podemos hacer un pequeño ejercicio vamos a seleccionar un par de imágenes y en catálogo también haremos lo mismo una vez realizamos todas las modificaciones que queremos en nuestra marca hacemos clic en guardar perfecto como pueden ver nos sale un mensaje diciendo que todos los cambios han sido guardados en nuestra plataforma ahora que he creado mi seguimiento de aprendizaje para la inducción hemos diseñado el portal del usuario e inscrito a todos los pasantes en el curso lo que queda por hacer es esperar a que los complete en este caso iremos al portal del usuario haciendo clic en la parte superior derecha y seleccionamos portal de usuario y acá como pueden ver ya tenemos asignado la inducción para los pasajes de ventas en esta parte el usuario en este caso podrá ver todos los cursos que tiene asignado en este caso perfecto ahora vamos a tomar el curso que hemos creado de manera conjunta hacemos clic y automáticamente ya podemos comenzar a tomar el curso de inducción para los pasantes acá permítanme comentarle en la segmentación que hemos creado como pueden ver en esta parte tenemos un pequeño candado lo cual nos da a entender de que si no completamos la primera etapa el usuario no podrá pasar a la segunda etapa incluso si quiero hacer clic no me deja así que vamos a empezar tomando el curso tratando con clientes enojados todo este pequeño curso que estamos viendo en este momento fue creado con nuestra herramienta de autoría a Spring Suite acá como pueden ver hemos utilizado personajes imágenes de fondo para crear y hacer un poco más presentable nuestro curso acá también hemos insertado un video y acá como pueden ver hay una interacción que también hemos creado con Ice Green Suite en este caso la interacción la pueden utilizar haciendo clic en siguiente o haciendo clic directamente con el mouse en los números para que vaya funcionando la interacción también hemos creado una pequeña grabación y tenemos un pequeño cuestionario que hemos creado acá que lo vamos a hacer de manera conjunta no recuerdo todas las respuestas así que les pido una disculpa en caso de que saque una mala respuesta vamos a seleccionar perfecto enviar muy bien continuamos perfecto y esta opción también como pueden ver es de arrastrar y soltar que es creada justamente con Ice Green Suite déjenme ver si recuerdo perfecto intentaremos hacer así perfecto y aquí como pueden ver es la puntuación que hemos obtenido en este caso perfecto una vez completamos todas las partes del curso en este caso del seguimiento del aprendizaje podemos ir directamente a la parte de reportes para hacer eso volvemos a hacer clic en nuestro usuario y seleccionamos portal de administrador después de que sus aprendices completen el curso querán evaluar no solamente su desempeño sino también la eficiencia de sus cursos así que vamos a la sección de reportes Ice Green Learn recolecta información analítica detallada sobre cada elemento que contiene y cada usuario esta información les ayuda a entender qué causa dificultades en el proceso de formación qué contiene qué parte de un contenido se convierte en el más popular y qué hace mejor los aprendices sabiendo todo esto podrán hacer algunos ajustes a sus cursos y mejorar el proceso de formación dentro de su compañía aquí podemos ver los diferentes tipos de reportes que tenemos ya sea por alumno por cursos o por capacitaciones u otros que deseen seleccionar en este caso vamos a hacer vamos a demostrar el progreso del alumno en el cual vamos a poder verificar las estadísticas generadas para la organización completa algunas veces los reportes están muy cargados de datos entonces mejor aplicar ciertos filtros para que de esa manera sea más fácil seleccionar toda la información aquí vamos a seleccionar por departamento vamos a seleccionar nuestro departamento de ventas y vamos a aplicar un filtro el cual será por el puesto de trabajo seleccionaremos el de pasar agregamos perfecto acá como pueden ver son todas las personas que pertenecen al grupo que tenemos dentro de los pasantes en este caso que son las inducciones que estamos dando vamos a seleccionar perfecto me voy a auto seleccionar para que podamos ver mi resultado de aprendizaje acá como pueden ver es toda la información en este caso que tiene el usuario de todos los cursos que ha tomado puede ser un cuestionario puede ser solamente un documento que él haya que ustedes en este caso como administradores hayan asignado a él como también un aprendizaje de una capacitación en este caso acá ustedes pueden exportar este documento en un archivo excel por ejemplo o también lo pueden programar en este caso y compartir el reporte suponiendo a recursos humanos o algún otro departamento que ustedes deseen compartir solamente tienen que poner el nombre acá del curso en este caso que son de los pasantes y acá seleccionan los correos electrónicos a los cuales quieren ustedes enviar este reporte y también lo pueden programar para que sea de manera diaria de manera semanal o de manera mensual que se emita este reporte que hemos aplicado los filtros y también seleccionan qué día deseen que empiece todo este reporte una vez tengan toda esa información hacemos clic en cronograma perfecto como han visto es muy fácil obtener la analítica sobre el desempeño del usuario lo que todos queremos es hacer nuestra formación más efectiva como sea posible puede ayudar el estar atentos a las reacciones de los aprendices así que es importante recoger sus comentarios de retroalimentación en iSpring Learn LMS pueden obtener comentarios inmediatos de retroalimentación de los aprendices a través de la sección de preguntas a los cursos y reseñas no teman a las reseñas porque los comentarios de retroalimentación honestos y a tiempo pueden ayudarles a mejorar y ajustar sus formaciones los cuales serán de ayuda para ustedes y para su audiencia como también para el beneficio de la compañía hacemos clic en preguntas de cursos y acá podemos ver todas las preguntas que nos han hecho nuestros usuarios en este caso podemos ver el nombre del curso en el cual fue emitido alguna pregunta que podemos dar respuesta de manera inmediata y lo mismo en otro curso que tengan un tipo de preguntas la funcionalidad de preguntas y respuestas ayudarán a un estudiante a ponerse en contacto con el autor del curso y recibir comentarios de retroalimentación pueden fácilmente gestionar las preguntas de los usuarios desde el portal del administrador que es justamente de esta parte donde estamos viendo de preguntas del curso las reseñas están habilitadas por defecto pero pueden apagarse o activarse desactivarse para un curso en específico para hacer esto volvemos a hacer clic en curso en este caso seleccionamos nuestro curso que hemos creado hacemos clic en finalización y en la parte de abajo podemos ver comentarios del curso y aquí podemos habilitar o deshabilitar esta opción perfecto también pueden compartir el contenido con usuarios que amen profundizar el tópico y explorar por su cuenta en Ice Cream Learn LMS pueden configurar sus catálogos de cursos veamos cómo funciona primeramente iremos a ajustes hacemos clic en configuración adicional y hacemos clic en catálogos de cursos y capacitaciones pueden dividir los cursos en categorías para asegurarse de que la página del catálogo se vea ordenada acá como pueden ver son todas las categorías que tenemos vamos a agregar una nueva categoría que será ventas para pasantes acá se pone la descripción acá también pueden ustedes cambiar la imagen sin ningún problema y en este caso vamos a seleccionar nuestro departamento de ventas para que solamente podamos delimitar al personal de ventas que pueda acceder a este tipo de información que estamos compartiendo otra forma de ayudar a los aprendices a estudiar es proveerles con una base de conocimiento una base de conocimiento es un lugar dedicado dedicado donde pueden guardar y gestionar archivos descargables pueden ser instrucciones pueden ser algunas hojas de ayuda o listas que puedan ser útiles o servir como documentos de referencia para sus aprendices hacemos clic en base de conocimiento y acá podemos ver toda la información que nosotros deseamos compartir a nuestros usuarios también podemos agregar en este caso podemos subir un nuevo documento como pueden ver tiene que ser un documento ya sea un pdf un word un excel o un powerpoint y lo pueden subir de manera sin ningún problema maravilloso configurado el catálogo y la base de conocimiento para que los pasantes tengan todo lo que necesitan durante su curso y puedan completar su pasantía con gran éxito imaginemos que uno de nuestros pasantes completó el curso y estudió materiales adicionales de aprendizaje ahora déjenme decirles sobre una forma genial de refrescar todo este conocimiento que ya impartimos a nuestros pasantes con los cursos recurrentes inscribir a los usuarios manualmente cada vez consume mucho tiempo por lo que iSprimLearn LMS puede usar la funcionalidad de reinscripción automática una asignación de un curso que es repetitivo a intervalos específicos para habilitar esta opción iré nuevamente a mis cursos seleccionamos el curso que hemos creado cursos para agentes de centro de llamada hacemos clic en finalización y acá habilitamos la casilla de reinscripción al curso en este caso dejaremos por un par de meses para que nuestros pasantes vuelvan a tomar el curso sin necesidad de que nosotros tengamos que asignarlos nuevamente hacemos clic en guardar perfecto de esta manera el curso se reiniciará automáticamente para que todos los usuarios que lo tienen asignado perfecto hicimos un gran trabajo el día de hoy en menos de una hora hemos configurado nuestro sistema LMS hemos creado los departamentos de la compañía y la estructura hemos creado un seguimiento de aprendizaje para la inducción y hemos inscrito a los aprendices en ello ahora nuestros pasantes están listos para empezar su formación y darnos sus comentarios de retroalimentación vamos a ver